Para todos ustedes queremos hacer música para que ustedes se diviertan esta noche Música del Ecuador Para todo el mundo, para toda la gente de diferentes lugares del mundo que se encuentra aquí De diferentes lugares de Latinoamérica Para todos ustedes, sin vaya cuna Un solo grupo aquí Todos unidos por una misma Por una misma Causa, exactamente Bueno y vamos a continuar con más música Bueno queremos hacer un temita Que es bien famoso Nosotros al estilo de Invayacunas Hemos tratado de hacer lo mejor posible Esperemos que disfruten